A Eduardo Estrella le preguntamos sobre las causas excepcionales para la interrupción voluntaria del embarazo. Él dio su opinión personal, pero hay una opinión que no es personal, sino que es partidaria de la fuerza del pueblo. Para hablarnos del tema, tenemos con nosotros a Maldonado Díaz. Rubén, buenos días, Rubén Maldonado. Buenos días, buenos días, un placer compartir con todos ustedes. Disculpenme lo que pasa es que voy en movimiento en el vehículo. No importa, eso es un signo de los tiempos. Se te dio la reelección, Rubén. ¿Es la quinta o la sexta vez? Es la quinta vez. De hecho, muchas veces, inclusive ya el programa con ustedes, me había dicho que no tenía interrupción de apilar. Esto fue un mes y quince días de campaña, a última hora decidí. Y gracias a Dios logramos una vez más lograr que la comunidad lo aceptara. Quince días de campaña. Quince días y muy poco tiempo. ¿Significa que la gente lo quiere? No, quince días no. Un mes y quince días. Pero no importa, no importa el tiempo. Realmente tú no estabas en eso y nos lo decías nosotros. Bueno, además prometiste que si te lanzaba, ganaba. Rubén, en la orden del día está un proyecto al respecto de lo que mencionaba, o sea, de las causas excepcionales para la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Esa es la posición de la fuerza del pueblo discutida y aprobada? No, 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 no. La fuerza del pueblo no tiene como partido político que ver nada en esto, ni tampoco la vocería. Este es un proyecto que en el año 2018 nosotros introducimos, siendo presidentes de la Cámara de Diputados, con la intención de descontaminar el Código Penal. Este proyecto no tiene nada nuevo. Este proyecto es lo mismo que plantean las tres causales en el Código Penal. Es decir, son los aspectos que tienen que ver con el aborto que está inmerso en el Código Penal. ¿Cuál es el criterio de nosotros al tratar de aprobar las tres causales con una ley especial? Bueno, como hemos visto que la República Dominicana, desgraciadamente, tanto el sector conservador como el sector liberal, han mantenido una puja, una campaña y un activismo permanente en pro de cada uno de sus creencias. Yo no estoy analizando si son en este momento correctas o incorrectas, pero han estado debatiendo este tema y ese tema ha impedido que un proyecto de tanta importancia para la República Dominicana como es el Código Penal, que tiene más de mil y pico de articulados, pues no sea aprobado y no en consecuencia nuestro país. Por más de 20 años se ha visto desprovisto de ese instrumento jurídico que creará las condiciones para darnos más seguridad a todos los dominicanos. En virtud de esa situación nosotros decidimos en el año del 2018 sacar del Código Penal el tema de las tres causales y tratar de llevarla al Congreso como una ley especial para que entonces en ese tema se abra el debate independientemente de si yo estoy o no estoy de acuerdo con las tres causales. Lo importante es destacar, crear las condiciones necesarias para que el Código Penal, de una vez y por todo, los dominicanos podamos tenerlo. Yo tengo mi posición que la he determinado públicamente respecto al tema que tiene que ver con las tres causales. Yo siempre he dicho que estoy de acuerdo con las tres causales. Ahora, el objetivo nuestro de plantearla en este momento está dado por una razón y es que el presidente de la Cámara de Diputados ha mostrado interés en conocer y hacer aprobar una serie de proyectos que fueron también de importancia en nuestra presidencia como el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la ley del cibo sólido y el tema que tiene que ver con el Código Penal. Entonces, en ese sentido, nosotros aprovechamos esa coyuntura y reintrodujimos una vez más el proyecto que sometimos y que perivió en el año 2018. Insisto, y con esto ya concluyo. Lo que nosotros procuramos con este proyecto es crear las condiciones para permitir la aprobación del Código Penal. Y entonces, porque se abre los debates y discutamos aquí en el Congreso Nacional, con todos los sectores vivos de la sociedad, el tema que tiene que ver con las tres causales. Y cada quien expondrá su punto de vista y podrá analizar y defender lo que cree sobre el aborto en República Dominicana. Pero no tenemos por qué dañar e impedir la aprobación de un instrumento que tiene más de 180 tipificaciones de castigo a la delincuencia nuevo, como es el cúmulo de pena, como es el sicariato, como es la utilización de menores en actos delictivos que no están sancionados en este código y que en el código nuevo sí están sancionados. Pero ya para concluir esta otra parte, hay un caso que es el horrendo crimen de una niña en República Dominicana hace apenas unos días. Bueno, pues ese crimen, desgraciadamente para la sociedad dominicana y para sus familiares y para esa misma niña, ese crimen, si no aparece el cadáver y no se le puede hacer una exhumación y no hay cuerpo del delito, ese crimen está exento de castigo. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina el golpe duro que recibirá la República Dominicana? Para ver que un delincuente de la naturaleza de ese individuo pueda tomar como argumento esas debilidades del actual código. Sin embargo, el código nuestro, el que estamos por aprobar, lo contiene. Es decir, que la aprobación del código penal se hace una necesidad para la República Dominicana. Y ahí entonces hay un interés de que se apruebe con una ley especial a las tres causadas. Diputado, al margen de este proyecto de ley, hay quien dice, si se despenaliza el aborto en el código penal, pues este proyecto podría conocerse de manera más sosegada. Pero la despenalización del aborto contemplado de esa manera en el código, ¿cómo será manejada? ¿Cuál será la posición que llevará la fuerza del pueblo? Bueno, y te repito, la fuerza del pueblo como partido, y en esta posición inclusive, cuando nosotros estábamos en el viejo partido en el PLD, los congresistas del PLD quedaron abiertos para votar de acuerdo a su conciencia. Este es un tema muy delicado, el tema de las tres causales. Porque recuerda que aquí hay un aspecto que es muy especial, es el aspecto que tiene que ver de la fe. Hay gente que no está de acuerdo con las tres causales por el tema de la fe, por el tema de sus creencias religiosas. Y eso, tú no puedes competir con esa situación. Entonces, todos los partidos, la mayoría de los partidos, y en este caso la fuerza del pueblo, no tiene ni ha fijado todavía una posición oficial sobre este tema. Nosotros, respondiendo a Maldonado, diputado, que a su vez también es el vocero de la bancada del partido de la fuerza del pueblo, lo que está expresando es un interés personal en este proyecto, que en nada vincula, ¿verdad?, la posición de mi partido. Fuerza del pueblo. No ha hecho. Bueno, eso es por el movimiento, porque él nos concedió la entrevista para irlo haciendo mientras va a la Cámara de Diputados. Diputado... Sí, pero ya me voy a parquear. Ya se va a parquear. Qué bien, esto es en vivo. Y eso sucede cuando los programas son en vivo. Diputado, quiero preguntarle. Muchas de las personas que defienden las tres causales del aborto han comentado e incluso presentado la preocupación de que si se saca del Código Penal para hacer una ley especial, podría no aprobarse nunca. E incluso, más allá, se ha planteado de que si no se van a aprobar las tres causales, si se van a sacar del Código, entonces que no haya penalización tampoco dentro del Código Penal y que no se mencione en sentido alguno la palabra aborto o embarazo o mujeres. ¿Usted qué opina? Lo que pasa es que es el mismo tema. ¿Cómo te dije? Tiene 20 años y no se ha aprobado en el Código. ¿Por qué debemos presumir que si se pone como una ley especial no se vaya a aprobar? No, hay interés. Yo particularmente tengo interés de que este tema lo discutamos y al final tomamos una decisión. Yo creo que debemos... ...dando sin ningún tipo de respuesta. Este tema hay que darle una solución. Yo particularmente creo que este tema tenemos que sacarlo del Congreso Nacional y debemos en una vía o en otra o buscar paliativos que de una u otra manera den a todos los sectores un poco conformes. Pero vuelvo e insisto, plantear que si lo sacamos de ahí, entonces no... porque en definitiva tiene 20 años y no se ha aprobado. ¿Verdad? Y ahora veo una intención de muchos sectores, inclusive de la Iglesia, que están planteando que sí, que saquemos el tema del Código para viabilizar su aprobación. Entonces, yo creo que en este momento eso es lo más correcto, eso es lo que hay que hacer. Yo creo que en este momento lo que prima es la sensatez y entender que independientemente de cuál sea mi propuesta, cuál sea mi punto de vista, lo que tenemos que destrabar la aprobación del Código Penal. Muy bien, muy bien. No me considero un experto en esa materia de las tres causales. No es mi punto de vista. No es lo que yo creo. Yo lo que quiero es destrabar la aprobación del Código Penal. Bueno, gracias, Maldonado. Muy oportuna tu presencia y nos vemos a la vuelta porque este tema va a estar barloteando seguramente en las próximas semanas y meses. Gracias de nuevo. Tendré que recibir candela y desgraciadamente por los dos sectores. Bueno, gracias, gracias. Bueno, ya lo saben, está en la orden del día el conocimiento del proyecto del diputado Maldonado Díaz sobre las causas excepcionales para la interrupción voluntaria del embarazo. Un tema apasionante porque tiene otras aristas. Está también la despenalización de la criminalización de la medicina porque un médico no puede intervenir en un paciente con el miedo de que pueda llevarlo a la cárcel. Pero ni modo, ya seguiremos hablando al respecto. Vamos a una pausa.